Cuando me miran tus ojos negras He visto un fuego en el incendio y me han quemado llamas de izquierdo Pero todo eso de cielo intento cuando me miran tus ojos negras Cuando me miran tus ojos negras Ojos que en batal luego reviven son esos soles que tienes negras Con tus miradas ya no hay tinieblas, con tus pupilas se alumbra el mundo Con tus pupilas se alumbra el mundo Cada vez que canto este bailo me acuerdo de tus ojos La letra de mi vida La letra de mi vida El mismo cielo quedará oscuro si acaso un día tú te enojaras Solo Dios sabe que eso es misterio Tus ojos negras son vida y muerte Tus ojos negras son vida y muerte Ay, 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 esos tus sobrazos me matan Porque es el veneno que te voy Ay, 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 los soles del mundo son tus ojos Negras de mi vida te quiero Negras de mi vida te quiero No, 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 no Gracias.